Las playas son uno de los lugares que durante el cierre de un año y comienzo de otro, tienen importante afluencia de personas. Dominical, Hermosa, Uvita, Ballena son parte de las más frecuentadas en el sur del país. Por eso, la Cruz Roja estará atenta a cualquier situación durante todos estos días. La unión con otras instituciones también favorecen las labores en estos sitios de recreo. Este año seguimos atentos, disponibles, ya tenemos un operativo allá, como siempre, las ambulancias. No obstante, la Cruz Roja tiene un convenio con el ICT que nos ha permitido en algunas playas estratégicas contar con personal de salvavidas. La cobertura en esta zona es importante para dar una atención pronta y evitar fatalidades en playas. En este momento, Ballena lo cubre la Cruz Roja costarricense y la organización en Dominical. Aunque tenemos muy buena comunicación, ellos sí trabajan de manera independiente y coordinada con la comunidad. El trabajo de los guardavidas se ha convertido en un gran aliado a la benemérita institución. Sí, el hecho de estar en el lugar ahí nos ha permitido actuar de manera más preventiva. Entonces, los compañeros guardavidas que están allá son los que emiten avisos y alertas y están monitoreando constantemente la zona de la playa. Si visita ríos o montañas, también hay que tomar siempre medidas de precaución para evitar algún accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!